Hola a todos, en este nuevo informativo solar os traemos la solución a estos días de lluvia. Analizaremos el sector y el precio de la luz y como siempre, nuestro cetijo solar. ¿Aceptarás? Empezamos el mes de abril con buenas noticias. La previsión del tiempo en España por fin empieza a mejorar. Después de unas semanas muy lluviosas, parece que vuelve a salir el sol. Muchos nos habéis preguntado cómo conseguir una extra de producción estos días y por eso os traemos un gran aliado para los días de lluvia. Los generadores SEMCY, los que son perfectos para darle un empujón a tu producción cuando el tiempo no acompaña y así recargar nuestras baterías en todo momento. Podéis encontrarnos en nuestra web tanto de manera individual como en los kits prediseñados. Y si tienen cualquier duda antes de instalarlo, no duden en contactar con nuestros técnicos. Si quieres más información sobre cómo afecta la lluvia a los paneles solares, puedes visitar nuestro blog y encontrarás cantidad de información. Analizamos el precio de la luz en España. Este mes de marzo se caracteriza por un precio muy variable para el PVPC. Hemos tenido un pico máximo de 954 euros el megavatio hora alcanzado el día 8 de marzo a las 6 de la tarde, es decir, 95,4 céntimos casi un euro el kilovatio y el precio más bajo de 223 euros el megavatio hora alcanzado el día 11 a las 4 de la mañana. Por supuesto, mantenemos buenas noticias, ya que tal y como avanzamos en el vídeo anterior, se mantiene la reducción del IVA en la luz hasta el 30 de abril, por lo que se mantiene el IVA al 10% en lugar del 21, durante unos días más. Además, continúa la reducción del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, el mínimo negado. Vamos ahora con nuestro certijo solar. Este panel, ¿sabrías decirme de qué tecnología es? Primera respuesta. A. Policristalino B. Monocristalino C. Amorfo D. Precioso Déjanos en comentarios cuál crees que es la respuesta correcta. Puedes participar también en esta encuesta en nuestras redes sociales, donde podrás ver la respuesta correcta. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al día de todas las novedades de la energía solar. C. Amores D. A. Polic치 C. Amores D. I. Gracias por ver el video.